¡A ver esa tribuna! ¡Ahhh! ¡La hora! Buenas noches país, buenas noches Argentina. Yo soy Wilson Zapalón, es un honor tenerlo por fin acá. Todo el año pasado quería que venga y llegó este año, 2017, el señor Gerardo Rosadín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Ivana Nadal? No, no, no soy Ivana Nadal. Eh, cierto. Eh, Zaira, Zaira. Tampoco Zaira. Eh, ¿Layon Alrichi? A ver, Will... Wilson, perdón, perdón. Muy bien. ¿Qué nos trajo para hoy? Hoy acá en la Marcos Peña del Morphi tenemos todas las novedades. Gente traída de afuera, Al Pacino haciendo el perrito con el Yoyotaka. También tenemos a Robert De Niro y Darín enseñándoles judo a la rana René. Y cerramos el programa Morphando Ñoquis que fueron echados del Congreso de la Nación hace cuatro meses. ¡Qué variedad, eh! Ya estoy con usted. Cuando quieras. Eh... 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 Quieto, Gerardo. Estén acá. Vamos a las noticias. Citaron a indagatoria a Julio De Vido por un caso de corrupción. El exministro de Planificación es investigado por la asignación de subsidios para el combustible de colectivos. También habría sido citado el señor Ari Paluch por subsidiar combustible espiritual. A raíz de esta citación, se estima que aumentará el precio de la lata de combustible y de la mano en la lata más de lo debido. Y esto, ¿eh? Voy a presentar a mi próxima invitada. Ella es Ludovica La Torre. Recordémosle a la gente, ¿por qué Ludovica La Torre? Porque en realidad yo quería hacer a Jimena La Torre, me maquillé y quedé como Ludovica Esquivo. Entonces, Ludovica La Torre. La veo distinta, ¿puede ser? ¿Distinta? Sí. Ay, porque estoy encinta. Ah, ¿embarazada? No, no, embarazada no, encinta. Chicos, ¿de qué? Bueno. Ah, y venía a buscarlo, mi amor. ¿Qué es el quieto de una vez que me pongo nervioso? Estoy quieto. ¿Quieto? ¿Estoy moviendo? No. Ahí está. Ludovica. Me gusta Ludovica porque siempre viene con sus amuletos. Ah, sí, sí. Estas son todas mis cosas que me ayudan a mí energéticamente. Este es mi preferido. Este es Mario Magda. Mi juego preferido. Chista. ¿Chista? Todo el tiempo. ¿Eh? Es como mi tío Oscar. Que es techista. Y él techista. Escuchá. ¿Viste? ¿Qué hace? ¿Y esto ahí? ¿Sí? Acá. Ya estaríamos, ¿eh? Te voy a presentar un móvil con nuestra amiga Carmen. Hola, Carmen. Abandono el móvil. Ay, este móvil me gusta. ¿Es que me gusta? No, no me gusta. Me gusta. Ay. Ahí voy, ahí voy. Ahí no estoy. ¿Hay un móvil acá? Ah, guau. La, 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 la. Es que mirá. Ahí está. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Ay, bien, bien, bien. Mirá. Mirá qué cuerpo. Divino. ¿Eh? ¿No soy Pérez? Ah, sí, claro. Sol Pérez, la del clima. No, Perico Pérez, el arquero de arriba. Estoy atajando unos kilocos bárbaros con mi bebé. Ay, mi bebé, mi chiquitito. Ay, mi bebé, mi bebé. Mi bebé. Eh, Carmen, ¿cómo estamos con el amor? ¿Algún candidato nuevo? No, Wilson, estoy sola, sola. Ay, sola, abandone a todo mi bebé. Espera, feliz, eh. Buscando. Ya tengo a alguien en la mira, eh. Yo ya vi a alguien. Ah, ¿sí? ¿A quién? A el norcoreano. A mí me encanta el norcoreano. ¿Al norcoreano? Pero, ¿por qué le gusta? Y porque no para de dar bomba y bomba. Ay, yo estoy agitando a eso. Ay, mamá, mi chiquito. Más noticias. La gobernadora María Eugenia Vidal saca a la infantería y a la caballería a la calle para patrullar la provincia de Buenos Aires. Tenemos imágenes de la infantería. Ahí los vemos patrullando las calles. Al parecer la infantería de Salita Azul patrulla a las calles pares y la Salita Verde las calles impares. Y ahora sí. Y ahora sí vamos a la peña. Y ahora sí vamos a la peña de nuestro amigo Jerry. Ya estaríamos con el pajarito, ¿no? Gerardo. Sí, listo. Buenísimo. Entonces llegó el momento de ambientar el estudio Noticampi con un sistema traído de Las Vegas para duplicar el tamaño de este estudio. Yo con este control remoto aprieto un botón y empezará a irse el escritorio novedosísimo. No, 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 no se lo pierda. No comió sopa el productor, parece, ¿no? ¿Es eso? Ah, muy bien producción, ¿eh? Yo pongo la carita acá. Después hablamos. Y ahora sí, en la Marcos Peña del Morphi presentamos al primer número Don Segundo Semestre. Fuerte la pausa en la tribuna verde. Nos vuelve a tratar Zamba de mi Esperanza Pro. Adelante. Zamba de mi Esperanza Mauricio Macri tiene el poder Dueño, dueño del alma Con los impuestos debajo. Bueno, 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 bueno. Noticia Internacional. Impresionante explosión de una calle en Ucrania. El caño subterráneo que normalmente lleva agua estalló y dejó un cráter de 19 metros de profundidad. A partir de este suceso, la aduana de Ucrania no exige pasaportes, pero sí salvavidas. No revisa equipajes, sino los dedos de los pies por si tenés hongos. Y no importa si tenés antecedentes penales, lo único que importa es que tengas el gorrito de goma pa' los pios. Eh, Lugo Vizca, le estaba mirando desde que llegué. Eh, ¿qué? ¿Qué? El tercer ojo raro, ¿no? No, no es el tercer ojo. ¿Y qué es? Es el tercer ajo. No es el tercer ojo. Yo prefiero, me estoy separando. El tercer ajo cuando se me acerca y hago así. Ay, mi amor, y... ¿Entendés? Ah, claro, está bien, ¿eh? Un problema menos. Se lo recomiendo, señora del tercer ajo, acá. Y si no le molesta a su marido acá, a un cotorrao. Atraparon en el barrio de Caballito a un asesino gracias al tatuaje que llevaba su mujer. Ahí vemos el momento en que el malviviente es apresado. El tatuaje es exacto al rostro del delincuente. Debarataron la banda de los iPhones. Tenían más de mil celulares robados. Se estima que por día se roban más de 4.700 como este. Dame tu celu. 4.701. Ay, qué bello. ¿Me conseguís otro? Mario, ya está. Y ahora sí. ¡Basta! Vamos a un corte, muy cortito. Y ya venimos con este búho. ¡Ah, qué bello! Segundo bloque de Nosti Campi. Qué placer el silencio, ¿no? Ay, sí, es verdad. El búho no chista más. Sí, ¿no? Que disfrutemos del silencio, ¿no? No lo puedo creer. Lo pudo calmar al bendito búho este. Me hinché la pelota. Lo cociné, Wilson, mire. Chau, 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 chau. De mi casa hasta acá 15 taxis me paró. Y lo tuve que garpar yo. Ya está. Mario Magda. ¡Ah, la cam... Hasta acá llegamos, país, pero el cierre lo hace mi amigo Rosadín. Sí, y ahora para el cierre de la Marcos Peña del Morfi. Un número increíble. Una agrupación enorme. Ellos solo te llenan cuatro canales de televisión. Ah, ¿son muchos? ¿Son los auténticos decadentes? No, 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 no. Los Caligari. Ellos son los Carabajal. ¡Fuerte el aplauso! Ah, la familia Carabajal, que son cuatro millones. ¡Claro! ¡Fuerte el aplauso! Hasta acá llegamos, país, nos vemos mañana. Seguimos con más noticias, con Diario de Medianoche y Martina. Que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. ¡Bien! ¡Amica! ¡Bien! CC por Antarctica Films Argentina